En los últimos días, la Policía Nacional Civil ejecutó un operativo en el municipio de San Rafael, Oriente de San Miguel, el cual dejó la captura de este sujeto, quien está enfrentando la justicia por tener participación directa en el cometimiento de una serie de delitos, como homicidio agravado y tráfico ilícito de drogas. Contra un miembro de la estructura de la Organización Terrorista de la Mara Salvatrucha, contra Cristian Alberto Martínez Martínez, alias El Chino. Esta persona fue detenida mediante orden de registro el día viernes y efectivamente se le contribuye, se le solicita a la población de ese sector que proceda a interponer alguna denuncia en contra de esta persona. Durante su detención se incautaron varias armas de fuego y otros objetos que servirán para robustecer las investigaciones a fin de esclarecer los hechos delictivos. En otro procedimiento, agentes junto a personal de investigaciones procedieron a la detención de estas personas, acusados por el delito de extorsión agravada. Procedió la detención de Mario Alberto Reyes Chávez y de la señora Jamie Carolina Ascencio González, el primero de 25 años de edad y el segundo de 21 años de edad. El procedimiento es en los cuales están exigiendo diversas cantidades de dinero al sector comercio y con el fin de no atentar en contra de ellos o de lo que son sus bienes patrimoniales. ¿Dónde fueron capturados? En la ciudad de San Miguel, cerca de un centro comercial y en una de las carreteras principales de la ciudad. Las capturas se hicieron efectivas luego de un dispositivo de vigilancia y entrega controlada, ya que sus principales víctimas eran del sector comercio a quienes se les exigían sumas elevadas de dinero. Está entre un aproximado de mil a cinco mil dólares. ¿Fue en alguna entrega controlada que los deten? Son lo que son las vigilancias de entrega vigilar. ¿Cuántas víctimas son las que denuncian? Por el momento estos están vinculados a tres casos que están en investigación y esperamos que al presentarlo a los medios de comunicación, a otras personas se animen a visitar lo que es la Fiscalía General de la República para interponer la denuncia o a la Policía Nacional. Los dos detenidos están perfilados por la PNC como colaboradores de la estructura terrorista MS. Con imágenes de Marcos Rivera, Marcela Rivera, Noticias TRD.